Quiero hablar de Alex Palou, si no os importa. ¿Por qué? Porque es español de España y es lo que más me importa. O sea, ya sabéis que a mí cuando un piloto coincide que es español, nace en España y es español de España, sabéis que automáticamente es uno de mis pilotos favoritos. O sea, automáticamente, ¿no? ¿Criterio para qué? ¿Sabéis que hace un tiempo hice un vídeo en Formula Fons? Por favor, llenen el chat del emote de español de España. ¿Sabéis que hace unos... un mes o dos meses, más o menos, ¿cuándo sería el famoso tuit de Palou que hasta que pasó lo de Piastri era de lo más gracioso del motor Sport? No me acuerdo, pero ahora como... ¿En torno a dos meses? ¿Dos meses y medio? Que, por si no os acordáis de la historia, os la cuento yo, Chip Ganassi, el equipo de Indycar para el que corre Alex Palou, anuncia la renovación un año más de Alex Palou y Alex Palou, a la hora o así, dice que no, que él no ha renovado y que va a firmar con McLaren. Y McLaren, desde la cuenta de arroba McLarenF1, anuncia a Alex Palou sin especificar en qué competición de todas las que están McLaren va a participar, ¿no? Entonces, este sería el resumen de lo que pasó y fue como muy chocante. Hicimos un vídeo en Formula Fons, lo hablamos en los bólidos, bla, bla, bla. ¿Qué pasó? Que Chip Ganassi dijo, no, 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 piloto es nuestro, tal, y Palou dijo que se quería ir a McLaren públicamente, ¿vale? Por Twitter. Entonces, ¿qué pasó? Que iban a ir a juicio, pero parece ser que no se vaya, no se va a llegar a juicio porque nuestro hombre, Alex Palou, dice que está encantado de anunciar que va a seguir con Chip Ganassi y haber llegado a un acuerdo para volver a estar en el coche número 10, ¿vale? Que está mirando a tope, que está con muchísimas ganas, de un gran 2023. Icono Gorilla. No lo entiendo, el icono de Gorilla. La verdad, no sé si es alguna referencia que no entendemos. Añade después, ¿vale? Y esto es importante, ahora hablamos de ello, que también está muy contento de que el equipo, eh... Chip Ganassi... ¿Es el logo de Alex Palou el monete? No lo sabía. Vale. Eh... No, no lo sabía, perdón. Sabéis que tampoco os he sido tanto indicado. Que el equipo Chip Ganassi le deja, le va a dejar, eh... hacer los test con McLaren. Test que, por cierto, han sido privados y los ha hecho hoy, si no me equivoco. Hoy Alex Palou ha probado el McLaren junto a Pato Ward. Vale, han estado probándolo en unos test cerrados. De los cuales, corregidme si me equivoco, no se sabe nada de tiempos. Igual que no se supone nada de tiempos que hizo con Tom Herta. Tampoco se sabe. Vale, públicamente. No sé si alguien tiene la filtración, lo comentamos, pero... Ya ha probado el... Ni se sabrá. Seguramente ni se sabrá. Pero ya ha probado el McLaren F1, ¿vale? Entonces, esto creo, creo, sinceramente, que es la mejor noticia que podría pasarle a Alex Palou. Sinceramente. O sea, después de la liada y después del evidente engaño que Zach Brown le ha hecho a Alex Palou, incluso a Pato Ward, lo que pasa es que a Pato Ward ya la tenía en el equipo, pero sobre todo a Alex Palou, al menos no solucionarlo por vía legal y que antes llegue a él, llegue él a un acuerdo con su propio equipo de indicar para continuar en la Indy y poder seguir luchando por campeonatos y por ganar carreras como hizo en la última carrera de la IndyCar, que por cierto, yo no sé mucho de indicar, pero he leído que la última carrera de la IndyCar que ganó Alex Palou es la vez en la historia de la IndyCar o de la historia reciente de la IndyCar que con más segundos de ventaja gana un piloto una carrera, cosa que desde luego no habla mal de Alex Palou, que nadie duda que es un piloto tremendo y que por supuesto ojalá estuviera en Fórmula 1. Creo que esto es la mejor... lo mejor que le pueda pasar llegar a un acuerdo con el equipo y decir, mira, ya está, seguramente haya aclarado sus padres y ha dicho, oye, pues perdón, ¿quién sabe que ha tenido que recoger cable a Alex Palou? porque evidentemente él manifestó públicamente y firmó de hecho algo con McLaren para irse, así que bueno, pues ha tenido que recoger cable, ya está, pero mejor una recogida de cable a tiempo que andar de juicios de malos rollos y que hubiera acabado el año que viene pues fuera a lo mejor de Chip Ganassi y de McLaren, ¿vale? que es lo que quizá podría haber pasado. Entonces, ¿por qué creo que esto es una buena noticia? Porque Alex Palou tenía muy pocas opciones para ir a la Fórmula 1 y McLaren en la IndyCar, hasta donde yo entiendo, es peor equipo que en... que Chip Ganassi. Sí que creo que esto es positivo para el Spalou. Pero, es cierto que se queda la espinita clavada, creo que se nos queda como aficionados la espinita clavada de ver al Spalou en Fórmula 1 porque sabemos que tiene nivel de sobra para estar en Fórmula 1, pero a la vez yo me quedo más tranquilo sabiendo que al menos va a poder seguir aumentando su carrera en la IndyCar y que además la opción de probar un Fórmula 1 la ha tenido al final con McLaren. Entonces, si para McLaren o para cualquier equipo a la parrilla Alex Spalou puede llegar a ser un piloto de interés, el test ya lo ha podido hacer. Ya ha podido enseñarse un poco como piloto de Fórmula 1 con esos test privados. Entonces, creo que en cierta manera ha conseguido lo que McLaren le iba a dar con un equipo en indicar, pero, evidentemente, las opciones ahora de que Spalou pueda llegar a correr en Fórmula 1 son mucho más bajas, mucho más bajas que hace unas semanas cuando estaba dentro de la lista de pilotos de McLaren. Entonces, bueno, desde que Piastri firma por McLaren todos sabíamos que a Palou pintaba que le habían engañado, le habían prometido cosas que realmente no iban a ser, pero, bueno, el menor de los males es que al menos se haya reconciliado con su equipo y pueda seguir un equipo campeón de IndyCar, ¿no? al final, por suerte la IndyCar es un campeonato de suficiente nivel como para poderte forjar una carrera completa allí y ser un piloto de absoluta leyenda, como puede llegarlo a ser el bono de Alex Palou. Así que, me alegro mucho, me alegro mucho porque Alex es un tío que me cae bastante bien. En su momento, ya digo, como decía antes, os lo comenté, a mí que fichaba por McLaren por una parte me hizo ilusión, pero por otra parte no lo entendí, dije algo le han tenido que prometer y lo que me queda claro hoy es que aquello que le prometieron era mentira y es más, creo que Zach Brown firma a Alex Palou en su momento pensando que lo de Piastri no iba a poder hacerlo porque otra cosa no puedo entender. De alguna manera no habrá querido ir al juicio McLaren o de alguna manera Alex Palou ha visto que esa puerta, ese pequeño resquicio que tenía para poder entrar a Fórmula 1 era absolutamente inviable y ha decidido renegociar su acuerdo con su equipo actual. No sé cuál de las dos historias será, evidentemente nunca lo sabremos salvo que el propio Alex Palou la cuente y ya está, pero tampoco va a decir a Alex Palou no, al final era mi segunda opción, siempre Chip Ganassi y tal, no. Seguramente no vaya a decir eso públicamente así que nunca sabremos del todo la verdad de qué ha pasado con Alex Palou con McLaren también Zach Brown últimamente ya había dicho un par de veces bueno, si no, si al final Alex Palou no lo conseguimos pues no pasa nada tenemos otros pilotos tal, o sea, McLaren por ejemplo borró el tweet del anuncio de Alex Palou cosa que está muy fea no sé, lo que le ha hecho Zach Brown y lo que le ha hecho McLaren a Alex Palou independientemente de que Alex Palou sea piloto español y tal, más allá de esto de verdad, a cualquier piloto que se lo hubiera hecho estaremos todos de acuerdo en que está feo se hacen estas cosas en el mundo de los negocios y en el mundo de las carreras joder, por supuesto y peores, vale, o sea, quiero decir esto es un mundo de, de, esto es el capitalismo amigos casi en su máxima expresión en el motoresport y esto es, eh, tengo mis intereses intento tal, o sea, es lógico, vale, es lo que hay en este tipo, en este tipo de mundos pero no, no está bien, no está bien, no está bien lo que ha pasado y yo me alegro mucho de que Alex Palou pueda, pueda seguir al menos en, en Chip Ganassi ojalá algún día verla en Fórmula 1 pero las opciones ahora mismo se reducen y mucho se reducen y mucho con McLaren quizá no sea imposible porque puede seguir existiendo un acuerdo entre, entre Palou y McLaren de si algún día tal, sin necesidad de correr él en el equipo de identificar poder firmar, quién sabe, pero las posibilidades ahora mismo son mucho más bajas que hace dos meses cuando anunciaron a Bombo y Platillo el fichaje del campeón de indicar por ese momento así que no sé, al final McLaren evidentemente no ha querido hasta el final por el Spalou también en parte creo que Alex Palou ha tenido que dejar de sentirse querido por McLaren incluso con esas declaraciones que hemos visto de Zapp Brown de bueno, si al final no viene Alex tal, yo creo que en parte Alex Palou ha notado que no le necesitaban tanto en McLaren y ha preferido quedarse con con Chip Ganassi o sea, yo creo que hay una mezcla de muchísimas cosas de las que nunca sabremos el 100% de verdad ¿vale? es cierto que McLaren en su momento lo que le dijo es oye te vamos a dar un test y finalmente se lo ha dado así que por una parte ha cumplido algo de su palabra a Zapp Brown pero si es verdad que le hizo hacer algo en redes sociales muy duro que es desmentir a su propio equipo en un tweet y luego cuando ha llegado el momento de juicios porque Chip Ganassi ha dicho que ellos tenían razón y McLaren que ellos tenían razón cuando llega el momento del juicio dar un paso para atrás y no luchar por su piloto entonces si yo soy un piloto y firmo por un equipo y veo que hay un problema legal espero que ese equipo que me ha firmado vaya a tope a por mí pero Alex Palau también ha tenido que ver que McLaren poco menos que le ha dado igual o que no ha querido perder tiempo ni dinero en un juicio por él entonces no sé no sé yo creo que lo de lo de McLaren está bien en el momento en el que al menos le dan el test a Palau pero yo creo que algo no han hecho bien del todo porque si no hubieran luchado por hubieran luchado por él yo creo sinceramente no lo sé ni nunca lo sabremos vale ojalá un día quedar con Palau y que me lo cuente él personalmente y no se lo cuente ya vosotros porque me lo cuente a mí en confianza vale y saberlo pero en fin que tendremos Palau para años en indicar bueno al menos para el 2023 con Chip Ganassi y ya veremos ya veremos si ese acuerdo con Chip Ganassi de renovación se puede romper en caso de un contrato de un equipo de Fórmula 1 o quien sabe esto ya son películas lo que es evidente es que iba a ser piloto de McLaren ya no lo es pero al menos ha hecho un test con McLaren en Fórmula 1 veremos amigos yo que le vaya lo mejor posible si no puede estar en Fórmula 1 pues que esté en un equipo para ganar en indicar sinceramente ya está un poco modo vídeo ha podido quedar chat no voy a mentir 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 CC por Antarctica Films Argentina